Hola de nuevo junto a ustedes ahora les quiero mostrar como colocar un taco o tarugo un taco fisher que generalmente se le suele llamar así o tarugo tenemos dos tipos uno para el ladillo común y el otro para el ladillo hueco yo aconsejo este que tiene ese topecito ahí que no se mete para adentro es mucho mejor entonces lo que vamos a hacer vamos a marcar donde van a ir los huecos yo ya lo marque ahí y vamos a utilizar el taladro para agujerear acá el taladro si ustedes se fijan está la medida con una cinta le puse ahí para saber hasta donde tengo que hacer el agujero lo marco con una cinta o bien hay otros taladros que como este tipo que tiene esa varillita que tiene arriba que uno lo puede regular y cuando va agujereando se topa con la punta de esa varilla y ahí es la medida hasta donde queremos agujerear tanto para un taco como para otra cosa o sea que tenemos dos posibilidades y ahora vamos a agujerear bueno ahí como ven yo ya hice el agujero y lo hice hasta la cinta o hasta el tope de arriba para que vean como explicaba recién ya estaría para colocar el taco y después tenemos que buscar un tornillo que sea del largo del taco también colocamos entonces ahí el taco Fischer y lo golpeamos con algo para que se introduzca en este no sé si hay un agarré un caño de luz creo ahí ahí ya estaría listo ve como quedó ahí a tope y luego después ponemos el tornillo en este caso yo puse ahí nomás esto solo pero es para poner un toma corriente un toma corriente exterior y ahí está el tornillo a tope con el taco Fischer bueno espero que les sirva como siempre les digo no dejen de suscribirse de comentar de compartir y gracias